Tía Hace una noche de verano estoy cansado Pero no duermo ni me falo A veces quiero imaginar que todo estaba escrito ya Tú me esperabas al llegar, mientras buscaba mi lugar Afuera no para de hablar, solo es en mi día, nada más Llevo mi niete pa' un lugar, voy a toda velocidad Siempre me quedo quieto, pensando en los momentos Como la estatua mientras todo pasa muy lento Me veo desde lejos y vuelvo a sentir miedo Escupo los complejos, más y más y más lejos He venido a sonreír, déjate de cuentos Sé lo que vas a decir, sé los argumentos Hay flores en mi jardín y perdí un deseo Yo fui quien lo concedí, a mí y yo pasado Y otra vez abrí, ¿qué será de ti, de mí? El tiempo que perdí, duró un instante y me morí Ayer es un recuerdo, ahora ya lo entiendo Tú y yo de este momento, contigo lo comparto Y entonces lo hago eterno, y permanece quieto Lo sostengo un momento, somos uno de nuevo ¡Gracias por ver!